Pero esta historia tenía que culminar, Barcelona tenía que ganar en su estadio y lo consigue en el año de 1989. Barcelona quería precisamente romper aquel invicto que poseía Emelec, que comenzó atacando durante los primeros instantes del partido, y Barcelona utilizó algunos recursos para tratar de frenar especialmente la habilidad y velocidad de Ney Raúl Avilés, como en esta jugada donde Verduga toca para Nazareno, incursionando por un costado Raúl Avilés, y ahí estuvo Olegri Quiñones apareciendo con bastante fuerza para desubicar la posibilidad que tenía el atacante del Emelec. Barcelona también comenzó a llegar y Valdriz entonces tuvo que extremarse, pero Emelec dejaba la sensación que tenía más claridad para llegar al arco contrario, y se produce este gol, la primera gran explosión de alegría en el Monumental para los seguidores azules. Tiro de esquina, la pelota que llega a las 18, mal rechazo de Guzmán, y el flaco Verduga sin dejar caer, recibe el banquete para proyectar disparos violentos que se introducen a Red, defendida por Carlos Luis Morales. Gol de Menec, gol del flaco Enrique Verduga. Y entonces comenzaba el festejo de los hinchas azules, que al parecer iban encaminados a repetir los grandes éxitos de 1988, visto de otro ángulo el tanto conseguido por el flaco Verduga. Pero los seguidores de Barcelona, pese al contraste tempranero, nunca bajaron a guardia y siguieron alentando a su equipo. Y entonces Barcelona comenzó a gestar algunas cargas de peligro sobre la puerta custodiada por Valdriz. La pelota que roba Jiménez ante Verduga, el cruce de inmediato de Montanero para Llanio, centro de primera, Uquillas que para, domina, y allá va el derechazo, que hace daño y que de esta manera le permitía a Barcelona marcar la igualdad. Un lindo gol, diríamos el mejor de los tres que se convirtieron. Manuel Uquillas, nuevo grito de gol de la hinchada barcelonista. Y ahí estaba levantándose la multitud para recibir en forma efusiva la anotación del joven centro delantero amarillo. Uquillas y el empate para Barcelona. Luego se produce una acción algo polémica, pues hubo un gol marcado por Julio Guzmán, solo que antes que se produzca el ingreso de la pelota a la red, ya el juez de línea, Edgar Sánchez, había levantado la bandera. Vamos a apreciar, en este momento, cuando Alcibar levanta el centro, se levanta la bandera, Elías Jacome, juez del partido, no advierte aquello, sigue la jugada, y entonces viene el remate de Guzmán, marcándose el tanto, pero reiteramos, se había anulitado la acción por parte del juez de línea, mucho antes de que venga el remate final de Julio Guzmán, para que la pelota bese la red. Los reclamos de los jugadores de ambos lados, y en definitiva el criterio del juez de línea que prevalece. Barcelona seguía con la presión, y aquí, un petardo muy cerca de Javier Valdriz estalla, provocando cierta intranquilidad. Menos mal que la situación no fue grave, y el partido prosiguió. Atención, jugada que puede considerarse como decisiva. Dos minutos, segundo tiempo, la pelota que se eleva, Nazareno que busca levantar la pierna, y se encuentra con la humanidad de Eduardo Smith. Expulsado, tarjeta roja para Cristóbal Nazareno. Un tanto precipitada la acción de Elías Jacome, a nuestro modo de ver, pues fue una jugada bastante casual, de parte del fornido atacante del Emelec. Entonces los azules se quedaron con diez hombres. Posterior a esta acción, hubo aparentemente una falta penal en el área, del jugador montanero sobre Luis Castillo, que sin embargo no fue sancionada como tal. Y Barcelona logra los 68 minutos, darle nombre al partido, y además poniendo punto final a la condición de invicto del Emelec en el Monumental, cuando Janio Pinto saca este remate, la pelota alcanza a ser desviada por Pedro Pablo Batallas, y se marcaba así la diferencia en el resultado. Barcelona 2, Emelec 1 en el Estadio Monumental, fiesta en los seguidores de la escuadra amarilla, que para entonces ya soportaban una intensa lluvia. En el siguiente partido empataron 0 a 0, y ya en la liguilla Barcelona vuelve a hacer suyo el clásico, con un bonito gol de Magú. La presencia del brasileño para derrotar la resistencia del arquero millonario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!